Buenos días, en el estado de Lara amanecemos contándoles por qué un conflicto entre hidrolara y operadores de cisterna mantiene sin agua potable a unas 14 mil familias del norte y oeste de Barquisimeto. La hidrológica regional debe 5 millones de bolívares a los conductores de estos camiones, quienes cargan agua potable en el llenadero Jacinto Lara y la distribuyen a hogares donde no llega el líquido por tubería. Ellos han protestado obstaculizando vías públicas y agravando la sed de sus beneficiarios. Se niegan a aceptar la propuesta de hidrolara de cancelarles una cuota esta semana y la otra dentro de 15 días.